Voces en la noche Mi historia comienza cuando vivíamos en una zona muy cercana a Veracruz. Mi padre había comprado una casa a las orillas de la carretera, la cual tenía un terreno muy grande donde se había sembrado mucha naranja. Parte de la compra del terreno había una condición, la cual era darle trabajo a los vecinos quienes ayudaban a recolectar los frutos para su venta. Por todo aquello no había problema alguno, solamente que al presentarnos con los trabajadores notamos que se trataba ya de gente mayor. No eran muchos, solo eran cinco trabajadores, pero se notaba que la edad les pesaba. Por ello mi padre optó por poner a mis hermanos y a mí a trabajar también y sacar el trabajo adelante. Yo aprendí mucho sobre la cosecha de naranjas y otras actividades. Me gustó tanto que me pasaba más tiempo con los trabajadores que con mi familia. De ese modo, los conocí a todos muy rápido y les tomé bastante aprecio. Una tarde, uno de los trabajadores de mi padre, a quien le gustaba que se dirigieran a él como Don Pancho, nos comentó que se quedaría más tarde a trabajar. Todos terminaríamos nuestra jornada, pero él decidió quedarse por voluntad propia más tiempo de lo habitual. Me habían comentado en ocasiones que a él le gustaba trabajar tarde, pues siempre que se peleaba con su mujer no le gustaba regresar pronto a su casa. Pero al día siguiente no se presentó a trabajar. Nadie se sorprendió por ello, pues pensamos que había decidido tomarse el día para descansar. Pero ya por la tarde, fue la esposa de Don Pancho quien llegó a preguntar por él. Nos comentó que lo esperaba en la noche a que llegara a casa. Yo me imaginé que quizás se había ido a alguna cantina, pero la más cercana a donde estábamos se encontraba a más de 10 kilómetros de distancia. Mi padre le comentó que si llegábamos a saber algo de él, la mantendríamos informada. Aún así, su mujer se retiró del lugar bastante angustiada. Esa noche, cuando estábamos cenando, mi padre nos habló sobre algo que le había llamado la atención antenoche. Nos comentó sobre unos destellos que había visto en los naranjos. Fue cuestión de un par de segundos y luego ya no volvieron a aparecer. Como ya era muy tarde, no quiso arriesgarse por si se trataba de algún ladrón. Esperó solo 15 minutos y al no ver nada raro se fue a dormir más tranquilo. Pero ahora pensaba que se trataba de Don Pancho que estuviera pidiendo ayuda. Le comenté a mi padre que entre los trabajadores y yo habíamos recorrido las hectáreas de naranjas de naranjo y no vimos nada fuera de lo común, por lo que era seguro que quizás fuera otra cosa. Más tarde, cuando estaba dispuesto a dormir, me entraron bastante ganas de ir al baño. Tuve que pasar por la sala, la cual tiene un enorme ventanal que da justo a los naranjos. Fue cuando pude apreciar un destello que pasaba entre los árboles casi de manera inmediata. Solo fueron unos segundos y me quedé inmóvil, puesto que me había agarrado desprevenido. Esperé un momento a que volviera a pasar. Fue tan grande el destello que había alumbrado gran parte de la sala. Pasaron algunos minutos, así que decidí salir de la casa para apreciar lo que había pasado, y al abrir la puerta, un olor apestoso y nauseabundo azufre y cenizas flotaba en el aire. Busqué una pañoleta para taparme la nariz, y en ese instante, un poco más lejos de donde estaba yo, pude apreciar otro destello más que se veía entre los árboles, para después desvanecerse. Estuve a punto de decirle a mi padre, cuando escuché claramente la voz de don Pancho, quien me llamaba por mi nombre. Aguardé silencio un momento, y lo volví a escuchar, pero ahora más lejos, y debido a que me estaba llamando a mí, opté por adentrarme a los naranjos. Mientras avanzaba, escuchaba su voz que se perdía cada vez más. En ese momento, pensé en por qué no se me había ocurrido llevar mi linterna, así que saqué mi celular para ayudarme a caminar en la oscuridad por medio de la luz que destellaba su pantalla. No me quedaba mucha pila, así que tenía que ser cauteloso en cómo la usaba. Me di la vuelta para ver dónde quedaba mi casa. Apenas la podía notar, pues ya había avanzado mucho. Me detuve en seco, y por la cantidad de pasos que había caminado, calculé que apenas estaba a la mitad del terreno. Fue allí que le empecé a gritar a don Pancho para que me respondiera, pero nuevamente lo escuchaba más lejos de donde estaba yo. Le pedía que continuara hablando o tratara de gritar, pero no pasaba de mencionar mi nombre solamente. Imaginé que, quizás, estaba lastimado y no podía moverse, y por la edad que tenía, apenas podía coordinar por sí mismo. Así que tenía que encontrarlo. La pantalla de mi celular comenzó a parpadear, algo que nunca le había pasado. Aún tenía un porcentaje razonable para que durara más prendida, y en un segundo, se apagó por completo. La pantalla de mi celular no respondía. Me entretuve tanto golpeándolo que no me percaté que una persona pasó justo delante mío. Repentinamente, vi su silueta escabullirse entre los árboles, y por más que traté de agudizar la vista, no pude verlo. Pregunté si se trataba de don Pancho, pero una voz diferente me respondió dándome las buenas noches. Me quedé en silencio un momento, y le respondí de igual manera, para luego preguntarle de quién se trataba. No tardó en contestarme, pero ahora, del otro lado de los naranjos. Los visitaré a primera hora de la mañana. Pareciera que aquel hombre se había aparecido en cuestión de segundos a varios metros de donde yo estaba. Lo primero que pensé fue ir a buscar ayuda con mi padre y hermanos. Aquella voz que había escuchado no se trataba de don Pancho, y era seguro que había alguien más en los naranjos. Así que opté por regresarme rápidamente. Sin embargo, conforme iba de vuelta a la casa, me percaté que me encontraba perdido. Era absurdo, pues por más que quería encontrar el camino de vuelta, no daba por el sendero correcto. Y de nueva cuenta, lo volví a escuchar. Su voz ahora era más tétrica. Me repitió lo mismo que hace rato, pero ahora lo pude escuchar mucho más cerca de mí. No quise mantenerme callado, así que le grité a mi padre y hermanos. Inclusive, me subí a un naranjo. Y fue cuando, aterrado, me di cuenta que, en vez de acercarme, me había adentrado aún más al terreno. De hecho, estaba ya más cerca de las faldas del cerro. Ya un poco más orientado hacia dónde tenía que ir, me bajé del árbol y escuché claramente la voz de don Pancho muy cerca de mí. Inmediatamente le comencé a hablar, pero no había diferencia de dónde provenía su voz. Le escuchaba a la misma distancia y solo repetía mi nombre. Como no lo encontraba, le dije que buscaríamos más tarde y que mejor resistiera. Él me seguía hablando, pero lo ignoré para dirigirme hacia la casa. Y justo al dar el primer paso, algo me tomó de la pierna y me hizo caer. Pude ver una mano que me sostuvo para luego perderse entre la oscuridad. Fue cuando escuché que alguien me decía, aquí muchacho. Miré a un lado y me pareció ver a don Pancho, así que me acerqué, pero no le veía. Palpaba en plena oscuridad mientras le preguntaba dónde estaba. Y nuevamente le escuché hablarme y me decía, estás cada vez más cerca. Fue cuando me percaté de lo que estaba sucediendo. Había algo que me estaba adentrando cada vez más y más al cerro y me estaba alejando de la casa. Decidí ignorar la voz de aquel anciano. Le pedí a Dios para que se apiadara de su alma y me retiré lo más rápido que pude. Y conforme estaba corriendo, pude escuchar la voz de don Pancho que me gritaba, ya no solo mencionando mi nombre, sino también pidiendo auxilio. Ya llevaba buen tramo recorrido cuando se me ocurrió subir a un naranjo para ver en dónde me encontraba. Y al subir a la copa del árbol, una luz intensa se podía apreciar desde el cerro y a un lado de ellas veía un grupo de personas paradas. No me faltaba mucho para llegar a la casa, así que no les hice caso a alguno y me apresuré por llegar. Cuando llegué, mi padre había salido en ese instante, y me vio salir de los naranjos. Me preguntó si algo me pasaba y le comenté todo lo que había pasado. Me pidió que los dos nos metiéramos a la casa y cerráramos con seguro. No podíamos esperar a que algo sucediera. Así que, al cabo de unos minutos, mi padre intentó llamar a la policía, pero no tuvo éxito. Nos metimos a la casa y cerramos con llave. Me pidió que tratara de descansar, que al fin y al cabo, al día siguiente, nos daríamos una vuelta con más luz y tranquilidad. Me quedé en mi cuarto pensando en lo que me había pasado. Me quité la ropa, la cual la tenía llena de lodo, y me puse la pijama. Y al instante en que cerré los ojos, escuché que alguien caminaba por el techo de mi habitación. Rápidamente me fui con mis padres para despertarlos. Ellos también lo escucharon, pues parecía que aquello en el techo se encontraba bailando. Mi padre le pidió a mi madre un par de linternas que tenía guardadas a un costado de su cama, pero éstas tampoco encendieron. En ese instante, escuché el sonido familiar de tono de llamada de mi celular, el cual provenía de mi cuarto. Alguien me estaba marcando. Hasta hace poco, mi celular se había muerto y no encendía para nada. Aquellos ruidos en el techo se habían tranquilizado cuando sonó mi celular. Mi padre intentó encender la luz del cuarto, pero tampoco se prendió. Fue cuando una de las linternas comenzó a titilar, seguidos de la otra para ya quedarse completamente encendidas. La luz de la habitación regresó y en mi cuarto, el celular seguía sonando. Sea lo que fuera aquello que estaba ocasionando el ruido, ya se había ido y los aparatos y la luz funcionaban nuevamente. Esa noche no pegamos los ojos para nada por estar al pendiente de lo que estaba pasando. A primera hora de la mañana, tocaron la puerta. Se trataba de Julio, uno de los trabajadores, quien le dijo a mi padre que ya habían encontrado a don Pancho. Su cuerpo fue encontrado en el cerro, justo donde yo había visto aquel resplandor. Traía varias marcas en su cuerpo, pues pareciera que alguien lo hubiera usado para realizar brujería en él. Después de ese día y de tantos problemas que tuvimos, mi padre pensó mejor las cosas y decidió vender la casa y todo el terreno. En cierto modo, ahora entendía el por qué lo había encontrado a tan muy buen precio. Pero aún así, algo pasó después. Vivimos justo en la ciudad de Jalapa, en el puro centro de la ciudad, al principio de cada noche, después de que dejamos aquel rancho de naranjos. Aún podía escuchar la voz de don Pancho en mi cabeza, quien me hablaba por mi nombre, y conforme ha pasado más el tiempo, me ha perturbado cada vez menos. Hasta hace poco, dejé de tener contacto con los demás trabajadores, pues hubo algo de lo que me di cuenta gracias a don Julio. Lo llamé para saludarle, y cuando estuve a punto de invitarlo a tomar unos tragos, él me dijo, te dije que los visitaría a primera hora de la mañana. Me quedé helado y sin palabras, y él me colgó. Le comenté a mi padre, y fue él quien mencionó que, quizás, ellos traían algo entre manos, pero no sabían que podían llegar tan lejos, o que habían llegado a recurrir a la magia negra con el fin de quedarse con el terreno. Pues, al final de cuentas, a quien le vendió el terreno fue a los cuatro trabajadores restantes. Hoy en día, las noches son intranquilas, estamos bastante lejos, y creo que ya no hay nada más que temer. Pero, aún puedo escuchar que alguien camina y baila sobre el techo de mi casa. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo. Gracias. Gracias.